...señor, me dicen, a tu Monsieur, y que digan mis dos oídos... Aleluya, aleluya, aleluya... El Señor es el Espíritu Santo y el Padre de Dios. Y dice que Lucas no le dice a Dios, sino a Dios, ¿podrías dar la respuesta? ¿Pedete ir a manifestar la gloria en el Nuevo Mundo? Y le responde a Dios, ¿se un hombre ya no me ha gustado la carne de la roya? ¿Y el Padre Dios lo hará en el nombre de la gloria, en el nombre de la gloria, en el nombre de la gloria, en el nombre de la gloria? Y no me ama, no serva de mi parola, la parola que me ha scontato e non la mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso a Lui, ma il Padre con lo Spirito Santo, lo que il Padre manderà, nel mio nome, Lui, mi insegnerà una cosa, e mi porterà di tutto, so che io e di tutto. Per me ha detto, per me ha detto, per me ha detto, so che io e di tutto.